Continuamos con las informaciones. Una representación de 106 alcaldes y 155 directores municipales sostuvieron un encuentro con el ministro administrativo de la presidencia donde entregaron un documento en el que apoyan una reforma a la constitución con fines reeleccionistas y piden que las elecciones sean unificadas. José Ramón Peralta durante el encuentro reaccionó a la actual situación de crisis que enfrenta el PLD. Hay una, el PLD, yo siempre he hablado en los últimos años de las heridas. Cuando hablaba de las heridas estaba refiriendo, era previniendo a donde hemos llegado. Y hemos luchado para que esto no suceda. Pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político. No se conoce lo que es su comité central. Es un partido hoy que luce sin dirección. Y eso no es bueno para nuestro partido, ni es sano para la democracia. Como partido apoyamos la decisión de una reforma constitucional que permita que el presidente Danilo Medina pueda postularse de nuevo. Y algunos dirán, es a un hombre, es a una, confrontado a una visión que es la que se pone en práctica de coordinación, de acción conjunta, vinculante entre el gobierno nacional y el gobierno local. El documento fue recibido en el Palacio Nacional en presencia también del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.